Podría parecer una contradicción este episodio del asesino en serie porque la vez pasada hablábamos de que no íbamos a mencionar la serie la de los dragones porque es muy popular y pudiera parecer que The Boys es una serie muy popular pero tiene su tiene su sazón, tiene su venenito eso, porque en realidad el gran público rechaza series como The Boys porque The Boys es una serie agresiva, obscena violenta y contestataria sobre todo, pero es popular tiene su popularidad pero no a los niveles de las series que son populares en realidad, es una serie que es popular y conocida pero el gran público no va a ver The Boys igual que pasó con Euphoria que es una serie con mucho éxito, muy popular pero mucha, mucha más gente la rechaza por la por la manera en que en que proyecta las cosas es muy cruda demasiado agresiva para tú sentarte con tu familia por ejemplo a verla The Boys no se presta para eso y por eso la elegimos para este episodio porque siempre estamos en contracorriente que vaina que jodiendo entonces cuéntanos que tú ves en The Boys porque tengo par observación sí, tenemos ya esta cuarta cuarta temporada que está justo finalizando esta semana y viene con la misma más o menos la misma carga de de ironía de de violencia de de todas estas cuestiones contestatarias que en estos días le comentaba yo a un amigo que yo pienso que en general The Boys es una serie como sobre el poder si yo tuviera que resumirla de qué es que va a la serie en realidad es como sobre el poder cómo el poder opera y cómo 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 funciona el poder en diferentes niveles en diferentes estadios el poder económico el poder de 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 los medios y el poder también de este de esta figura que se ha hecho muy popular en los últimos años que es el famoso superhéroe pero ellos lo ponen de una manera bastante distorsionada o quizás más realista de lo que de lo que pudiera ser porque en esa misma conversación el amigo me decía oye es que no es verdad que una gente con poder va a ser noble va a ser una persona de que no que yo no voy a agredir a nadie yo no voy a hacer esto como el famoso superman que es un tipo de que no que yo no puedo hacer esto porque yo soy capaz de matar cualquiera pero yo no voy a hacer no se camina a la cima sin aplastar algunas cabezas es lo que te digo por eso es que The Voice no es tan aceptable como lo demás porque es que es que plantea eso plantea de que cuando tú pones un poder ilimitado sobre una gente no va a permanecer noble eso no es verdad aquí decimos que si tú quieres conocer a una gente dale un carguito imagínate eso no es verdad que será tener superpoderes no me digas tú a mí entonces yo creo que la serie desde un principio esa ha sido como la zapata de la serie y en base a eso es que ellos crean todas esas todas esas obscenidades todas esas retorceduras que tiene la serie entonces en esta temporada continúan estos el equipo de individuos que está tratando de detener esa esa oleada de poder de estos personajes que tienen unos poderes incontrolables como decía el viejo Balaguer de aquel tiempo unos poderes incontrolables son incontrolables y me gusta sobre todo algunas pinceladas que ellos han dado en esta serie sobre todo por ejemplo sin mencionarlo por ejemplo la manera como ellos trataron de controlar al personaje principal que es Homelander que la manera como ellos dijeron oye este tipo tiene un poder inmenso entonces cuál es la manera como lo vamos a controlar entonces ellos desde pequeños le crearon unas situaciones para que en el futuro ellos pudieran controlarlo eso me pareció eso es ser muy organizado me pareció una salida muy inteligente y no lo habíamos visto hasta esta temporada eso le da mucha fuerza a esta a esta nueva etapa igual ellos han cedido algunas hemos visto algunas concesiones con las nuevas tendencias de inclusión ahí se nos cae un poco verdad pero pero estamos claros se cayó se cayó uno cuantos pisos sí sí se nos derrumbó bastante la la agresividad de la serie pero estamos claros de que hoy día si tú no cedes algunas cosas eso no va a salir al aire estamos claros que eso es así ya lo hemos visto con con Lantimos lo hemos visto con el 98% de todo lo que está saliendo al aire tú sabes que menos con Janek pensando en eso pero Janek está guardado pensando en eso pero le dieron su película en Hollywood mira sí pero ya es un tiempecito de eso cuando viene a ver Janek que ya no puede hacer sí tú sabes que yo estaba viendo recientemente un documental digamos moderado conducido y analizado por Martin Scorsese que se llama Made in England las películas de Michael Powell y Emmerich Pressberger una dueta un dueto una dupla de realizadores impresionantes quizás uno de los duetos más poderosos del cine realizadores por ejemplo de Black Narcissus o de Red Shoes estoy hablando de dos obras maestras incontestables y muchas otras ellos tuvieron que hacer un encargo en un momento dado ahora no recuerdo cuál película era una película del montón realmente pero la forma en ciertos momentos en ciertas situaciones era de repente ver en pantalla fuegos artificiales y eso te sacaba de la película y volví a la película y eso fue así adrede o sea una forma hasta de protesta yo creo que algo así debe pasar en The Voice con lo que hablas de la inclusión no no tiene sentido aunque esté muy por atormentado que se sienta que el personaje del francés Frenchy como le dice dice que tiene una confusión sexual ahora en la cuarta temporada ahora en la cuarta temporada vemos a Bay le dio la crisis de los 40 Luna él tiene una crisis existencial porque ya le están pesando los hechos su pasado le está pesando a esta altura le está pesando entonces vamos tiene un personaje en Kumiko creo que se llama la verdad una de las superhéroes que está del lado bueno que quiere acabar con los superhéroes aunque ella es superhéroe yo le digo la chinita pero eso no se puede decir no se puede decir porque ella es como chinita porque ella es japonesa pero ustedes no saben Kumiko Kumiko está ahí o sea Kumiko está ahí el hombre japonés lo quiere es una persona que lo apoya es una persona ellos tienen una ellos tienen una química perfecta y no se justifica José ese ese de repente salto al género fluido que tiene este hombre a los géneros fluidos bueno uno se mete en problemas con esta vaina cuando empieza a decir eso porque ah pero bueno no se explica señores no tiene por más que por más que usted me quede explicar eso no tiene ningún tipo de justificación el perfil si hay uno que no tenía el perfil para esa vaina era Frenchy no porque tiene la serie entera dándole cotorra a la chinita la serie entera con la china y de repente y de repente que técnico ahí estoy confundido y dije no ahora vámonos con este tiquete y te digo que lo quieren justificar de muchísimas formas que el chamaquito del que me enamoré que yo le maté cuando estaba metiendo manos fue que yo le maté pero tal vez puede ser que le maté a los papás y que si yo qué que muy o sea que esta era tal vez la temporada de revelar esa lucha interior eso que estaba tan oculto que ese pretending que la había bebido todas estas tres temporadas anteriores eso tan oculto que no lo habíamos visto en ningún momento intestinalmente pero una cosa una vaina ustedes se distraen mucho puede ser que ustedes esos guiños que ahora le están enseñando en esta temporada no se hubieran dado cuenta porque estoy segura que él había fluido en algún momento en un momento verdad pero va a ver que tirase eso fuego artificial para mí fuego artificial entonces hay alguien que yo creo que en su evolución yo no sé el performance él es cada vez más acartonado y por momentos molesta y este recurso de la alucinación también me molesta es el caso de Butcher ah sí digamos el que arma este asunto de los The Boys el líder de The Boys de los muchachos yo creo que cada vez más él óyeme es insoportable pero a ti te gusta porque como que tú así como no pero así como te digo te digo la O la serie lo que tiene son momentos muy interesantes pero momentos eso pasa en esta temporada momentos hay hay en otros donde empiezan con la hay tema de corrección o sea en los diálogos es que tenemos que ser humanos y qué sé yo qué y entendernos amigos pero están muy conscientes de que esas series son el resultado de muchas horas y de mucha gente que toma decisiones para esos diálogos esas historias esa coralidad ese resultado de mucho de muchas negociaciones vamos a sobrepasar esto ya ya ok vamos qué es lo que ustedes querían decir entonces ese tipo de cosas antes no pesaban tanto en The Boys ahora sí creo que creo que se repite lo que yo quiero decir es que se repite o sea la serie que empezó siendo el mismo trámite rompiendo con el paradigma de lo que siempre nos han dicho ha terminado ahora regresando muchas veces con el mismo trámite entonces el remanso siempre va a ser Homelander que el personaje de este tipo está excelentemente bien como es el villano es el antagonista a la vez es como también el héroe de cara al público es genial un personaje riquísimo y esa alusión que se tiene a este líder que tiene hasta el pelo rubio o la capa de Estados Unidos un Trump lindo joven pero mucho más lindo también entonces hay una y esa y digamos esa vocación como bien decía José a esa infancia a buscar ese afecto que nunca tuvo porque es un niño de laboratorio que creyó que creció siendo un proyecto como un proyecto Manhattan así fue un proyecto un proyecto de superhéroes y como bien dice José el trauma que eso causa porque todos esos superhéroes están traumados todos están jodísimos entonces eso sí ahí creo que hay momentos interesantes y generalmente vienen de la mano de John Lander aún así creo que el cierre de temporada José va interesante por la acción que se da con uno de los personajes más importantes en la trama sobre todo con un superhéroe no quiero revelar mucho la vaina porque quizá gente que no la ha visto este final sobre todo José para no matar a José esta vaina yo lo voy a ver ahorita cuando salgamos de aquí entonces yo creo que en resumidas cuentas yo no sé si esto hubiera aguantado otra temporada están como jodones los muchachos lo que están anunciando es que la siguiente la siguiente temporada será la última eso es lo que ellos están anunciando tiene que ser la última y sí y me parece que demasiado edique 8 9 episodios demasiado de hecho en esta temporada si yo pudiera encontrar un punto como como cúspide sería eso las situaciones que hemos visto de Homelander en esta serie y un capítulo en específico donde pasan una serie de cosas las tratativas y el poder en una fiesta que hay una reunión con la oligarquía más poderosa y los y los y las personas que tienen los poderes especiales esto y como ellos negocian algunas cosas que me ese ese sí me dio gustico ese ese episodio porque sentí no sé si será alguna paranoia pero sentí hasta cierta cierta crítica al libertarismo porque fíjate que hay un personaje que es el que ellos venden como la como la figura que va a dar la cara ante el ante el público como un personaje político pero ella ella aborrece a la clase oligárquica ella no soporta esa gente pero al mismo tiempo ella tiene que ofrecerle a ellos lo siguiente ella le dice si ustedes me apoyan a mí yo no les voy a poner reglas a ustedes porque ustedes son millonarios ustedes no hay que ponerles reglas eso a mí me parece un un anunciado libertario absoluto gran state sí y ella lo dice la clara si ustedes son millonarios ustedes no hay que ponerles reglas me pareció me pareció una crítica interesante yo no creo que los millonarios tengan reglas tampoco tú pudieras participar de esa reunión pero lo importante de eso es el contexto en que se da esa conversación todo lo que está pasando en esa casa es tan grotesco y justamente ahí es que se está dando esa conversación que me pareció como el momento más alto de esta temporada en esa casa hay dos niveles lo que se está conversando y una vaina fetichista sí una brutalidad horrible quizá la marca de The Voice grotesco sí lo grotesco que hoy una cosa yo no tengo muchos problemas con la cosa grotesca en el sentido inclusive paródico pero se pasa le dieron duro literal yo creo que la idea era eso crearte un ambiente tan sucio para que se dé esa conversación en ese ambiente tan sucio porque es como mira de dónde que sale yo lo digo en general ya no tanto por ese episodio que ahí se justifica pero bueno The Voice en general con temporada 4 buenos momentos pero usted atraviesa el Jordán de los clichés y quizás y quizás lo puede encontrar gratificante y saque alguna diversión independiente RD ya saben suscríbanse comenten denle a me gusta y compartan verdad nada nada no 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 Gracias.